Nos remontamos al año 445 a.C., en el vasto imperio persa, donde un hombre se destaca por su fe en Dios y su posición dentro de la corte real de Susa. Este hombre es Nehemias, el copero del rey Artajerges. Más que un servidor, el copero era un protector, encargado de asegurar que el vino que bebía el rey estuviera libre de veneno, una posición que denotaba la máxima confianza y le otorgaba acceso directo al monarca. La noticia del desolado estado de Jerusalén, destruida por el ejército babilónico, llega a Nehemias, sumiéndolo en un profundo pesar. La ciudad, una vez orgullo y centro de la fe judía, yacía en ruinas, sus muros derrumbados, sus puertas consumidas por el fuego. Ante tal devastación, Nehemias se vuelve hacia el único lugar donde haya consuelo y fortaleza, su fe. Se postra en oración, un diálogo íntimo entre él y el Dios de los cielos, donde su corazón roto clama por su pueblo y la ciudad que representa su identidad y su fe. En Nehemias 1, del 4 al 6, podemos ver la esencia de su súplica a Dios. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los hijos de Israel, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Con esta oración, Nehemias no solo busca el favor divino, sino que se compromete a ser instrumento de la voluntad de Dios, listo para emprender la monumental tarea de reconstruir Jerusalén. Para comprender plenamente la misión de Nehemias, debemos mirar atrás, hacia un momento crítico en la historia del pueblo judío, El exilio babilónico En el 586 a.C., Jerusalén, el corazón espiritual y político de Judea, fue asediada y destruida por el poderoso ejército babilónico liderado por Nabucodonosor II. El templo de Salomón, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, fue reducido a cenizas y la élite de la sociedad judía fue llevada en cautiverio a Babilonia. Mientras el exilio terminó con el decreto del rey Ciro de Persia, en el 538 a.C., permitiendo a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo, las murallas de Jerusalén permanecieron en ruinas. Sin estas defensas, la ciudad estaba vulnerable, no solo físicamente ante los ataques de pueblos vecinos, sino también espiritualmente, reflejando la fragmentación y la debilidad de la comunidad judía. Jerusalén no era solo una ciudad, era el alma de la nación judía. Aquí, en el monte Moriá, Abraham demostró su fe inquebrantable en Dios. David estableció la capital de Israel y Salomón construyó el templo, creando un centro indiscutible de adoración y ley. La reconstrucción de sus muros significaba más que seguridad física, era la restauración de la fe, la identidad y la soberanía del pueblo judío. Con la carga de su pueblo en su corazón y un plan divinamente inspirado en mente, Nehemias se enfrenta a un momento decisivo. Su fe y su destino convergen en una petición audaz al rey Artajerges, su señor y monarca del vasto imperio persa. Armado con oración y una fe inquebrantable en la providencia divina, Nehemias se presenta ante el rey, solicitando permiso no solo para regresar a Jerusalén, sino para emprender la colosal tarea de reconstruir sus muros. Como nos relata el libro de Nehemias, capítulo 2, versículos 4 y 5. ¿Qué pides? me preguntó el rey. La respuesta de Artajerges es un testimonio de la providencia divina trabajando a través de los corazones de los reyes. Con su bendición, Nehemias parte hacia Jerusalén, cargado no solo con el permiso real, sino también con recursos para su misión. Al llegar a Jerusalén, Nehemias se enfrenta a la realidad de su desafío. La ciudad, amada y desolada, se extiende ante él. Sus muros derrumbados evocan una tristeza profunda, pero también un llamado a la acción. Bajo el manto de la noche, Nehemias realiza una inspección secreta de los daños. Este acto no solo demuestra su pragmatismo y liderazgo, sino también su compromiso personal con la tarea que Dios le ha encomendado. Armado con conocimiento y una resolución firme, Nehemias prepara su plan. Su liderazgo, sin embargo, va más allá de la reconstrucción física. Busca reavivar la esperanza y la determinación de su pueblo, motivándolos a unirse en la monumental tarea de reconstruir no solo los muros de Jerusalén, sino también su identidad como pueblo de Dios. A medida que Nehemias inicia la reconstrucción de Jerusalén, no tarda en enfrentarse a una tríada de adversarios decididos a socavar su misión. Zambalat el Oronita, Tobías el Amonita y Gesem el Árabe, líderes de regiones vecinas, ven con malos ojos la fortificación de Jerusalén. Su hostilidad se manifiesta en burlas, amenazas y conspiraciones, intentando desmoralizar a Nehemias y a su equipo de constructores. Su resistencia cobra vida en el libro de Nehemias, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Al enterarse Zambalat de que reconstruíamos el muro, se enfureció. Se burló de los judíos ante sus compañeros y los ejércitos de Samaria, diciendo, ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Restaurarán ellos solos los muros? ¿Ofrecerán sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Revivirán las piedras de los montones de escombros, quemadas como están? Tobías el Amonita, que estaba a su lado, añadió, Incluso lo que ellos construyan, si sube una zorra, derribará su muro de piedra. Pero Nehemias, lejos de amedrentarse, responde con fe y astucia. Su estrategia es tan espiritual como práctica. Ante la desmoralización, invoca la oración y la fe en Dios. Frente a las amenazas físicas, implementa medidas de defensa innovadoras. Ordena que los trabajadores lleven armas para su protección y establece turnos de guardia, día y noche, asegurando que la obra continúe sin interrupción. Esta estrategia dual de Nehemias, que equilibra la espiritualidad con la acción pragmática, se refleja vívidamente en las escrituras. En el libro de Nehemias, capítulo 4, versículos 17 y 18, encontramos un testimonio poderoso de su liderazgo y la resiliencia de su equipo. Los que reconstruían el muro y los que cargaban las cargas, trabajaban con una mano en la obra y la otra sosteniendo la espada. Cada constructor tenía su espada atada a su lado mientras construía. Nehemias no solo se preocupa por la seguridad física del proyecto, sino que también se esfuerza por mantener alta la moral de su pueblo. Es este espíritu inquebrantable, esta confianza sin límites en el poder y la providencia de Dios, lo que Nehemias comparte abiertamente con aquellos que dudan de su misión. Sus palabras, registradas en el libro de Nehemias, capítulo 2, versículo 20, resuenan como un eco de su fe inamovible. Respondí a ellos diciendo, Lo que sigue es nada menos que un milagro de determinación y fe. Bajo la guía de Nehemias, los muros de Jerusalén, que habían estado en ruinas durante décadas, se erigen nuevamente en tan solo 52 días. Este logro asombroso es atribuido a la mano de Dios, trabajando a través de la voluntad inquebrantable del pueblo. Este prodigioso logro no pasa desapercibido, ni para aquellos que dudaban, ni para aquellos que se oponían. Las escrituras nos cuentan, en Nehemias, capítulo 6, versículos 15 y 16, cómo este evento se convierte en un punto de inflexión, no solo en la reconstrucción de una ciudad, sino en la percepción de la intervención divina en los asuntos humanos. El muro fue terminado el 25 del mes de Elul, en 52 días. Cuando todos nuestros enemigos lo supieron, todas las naciones alrededor de nosotros tuvieron miedo y se sintieron muy disminuidas en su propia estima, porque reconocieron que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Con los muros de Jerusalén finalmente erguidos, la obra de Nehemias trasciende la mera reconstrucción física. Su visión abarca una renovación profunda de la comunidad, tanto en lo espiritual como en lo social. Nehemias convoca al pueblo para una tarea tan crucial como la restauración de la ley de Moisés en el corazón de la comunidad. Este acto no solo reafirma la identidad y los valores del pueblo judío, sino que también renueva su pacto con Dios. Como nos dice el libro de Nehemias, capítulo 8, versículos del 1 al 8, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés. Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía y todo el pueblo escuchaba atentamente el libro de la ley. Los levitas instruían al pueblo en la ley mientras el texto se leía, explicando claramente el significado para que el pueblo entendiera la lectura. Esta asamblea fue un renacimiento espiritual. Hombres, mujeres y niños, con corazones abiertos, lloraban y se regocijaban ante la reafirmación de su fe y su identidad. Nehemias, junto con Esdras, el sacerdote y escriba, insta al pueblo a la alegría y a la celebración, recordándoles que la verdadera fortaleza reside en la alegría del Señor. La labor de Nehemias deja un legado imborrable. No solo reconstruyó los muros de Jerusalén en un tiempo récord de 52 días, un logro que muchos atribuyen tanto a un milagro divino como a la inquebrantable determinación del pueblo, sino que también reforzó los lazos de la comunidad con su fe y entre sí. Te agradecemos por acompañarnos en este viaje a través de la vida y legado de Nehemias. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ayudarnos a crear más contenido. Que encuentres inspiración en su historia para hacer una diferencia en tu entorno, guiado siempre por la fe, la esperanza y el amor. Hasta la próxima.